Si hace una semana hablábamos de las dos velocidades que llevaba la epidemia del COVID-19 en España, con unas comunidades más castigadas que otras, hoy podemos decir que algunas de esas comunidades han llegado ya a su límite. Una de esas comunidades es, sin lugar a dudas, la Comunidad de Madrid, desde donde llevamos tiempo viendo cómo están las peores curvas y los peores datos. Por eso, hace unos días pedíamos que había que parar absolutamente todo. Y ayer, por fin, el presidente del Gobierno anunció la paralización de toda la actividad esencial para, entre otras cosas, que los servicios sanitarios puedan tomar aire y puedan cuidar de todos. Bien, pues mientras se paraliza todo, la situación de las UCI y de las UBIS en Madrid es absolutamente crítica. Estamos en el límite de poder atender a la gente que se ponga muy mala y que necesite cuidados intensivos. Estamos en el límite de no poder dar la oportunidad de sobrevivir a la epidemia a mucha gente por falta de recursos. Sobre todo humanos, pero también materiales. Y eso significa un dolor como profesionales y como sociedad que es inasumible. Ayer mismo la Sociedad Española de Medicina Intensiva y la Sociedad Española de Enfermería Intensiva hacía un llamamiento urgente a todos los servicios y todos los profesionales que tuvieran experiencia en cuidados intensivos y en anestesia para poder colaborar con la situación de Madrid. Me da igual si es la señora Ayuso la que pide ayuda urgentemente en aplicación de lo que son sus propias competencias en sanidad a otras comunidades, a otros países, a quien sea. Me da igual si es el gobierno central el que la obliga a pedir esa ayuda, pero el hecho es que la realidad sanitaria ha superado la ficción política de esta comunidad y necesitamos ayuda, venga de donde venga y sea de quien sea. Y la necesitamos ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!